Y el que viene a Cuchipila y no viene a comer aquí, hace cuenta que pues no vino. De antemano, con lo primero, una buena virgen. Y ya de ahí para real, pues le vamos buscando directamente a la brasa, únicamente protegida en pura penca de maguey, lo cual no va dentro de ollas, no va en papel aluminio, va directamente a la brasa y en su magueycito. Ahora sí, como decía mi abuelito, a la ley del rancho. Y me doy cuenta que de chivo, ¿no? Porque, bueno, ya ves que en otro lado se maneja más que nada borrego. ¿Aquí por qué crees que sea el chivo? Nosotros, te voy a ser sincero, manejamos lo que es chivo y lo que es borrego. Lo que viene siendo el borrego de pelo, borrego de calidad, ya sea chivo o sea borrego, manejamos animalitos de muy buena calidad. Es nuestra visión de que el cliente que venga una vez, regrese cada que tenga la oportunidad y atenderlo, satisfacerlo con su paladar. Que sea paladar exigente, lo agarramos a reto, a que le guste y que vuelva. Y bendito Dios, nos ha funcionado. A veces pasa mucho tiempo, pero de que vuelven, la mayoría vuelven. Y los que no, yo creo que no han vuelto porque no han tenido la oportunidad de regresar a nuestro lindo cuchipina. De tabellitas y de cilantro. De todo. Hola, hola, buenos días. Y bueno, racita, yo en esta ocasión he decidido escoger la birra de chivo. La verdad la escogí porque siento que no es tan común allá de donde somos, de la capital, la birrecita de chivo, más que nada es de borrego o a veces hasta de res. Los vamos a ver qué tal aquí de la poderosísima birra de aquí de Juchipila. Un buen limón, como buen mexicano. Echamos, cabrón, son unos palillos. Echamos una pellizcada de sal y vamos a ver qué tal. Esquisita. De hecho viene como con una salsita de tomate al puro estilo juchipila. Cabe destacar que esta birra es a patemada a horno de penca de maguey, lo cual lo hace todavía más deliciosa. Y ahí disculpen, hermano paisa, por la antojadera que posiblemente estoy haciendo. Y pues arriba juchipila. Vénganse al sur de Zacatecas por una birrecita.